...o su llamado, valga la redundancia, aventureros. El llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre tiene que estar en el marco de la Constitución. Hemos visto que el llamado que ha hecho el Presidente de la República, Nicolás Maduro, en el día de ayer, Día de los Trabajadores y Trabajadoras de la Patria, es un llamado constitucional, un llamado, bueno, de los más democráticos. No puede haber algo más democrático que convocar al poder constituyente originario, que es el pueblo. No puede haber algo más democrático, más constitucional que eso. Y ahí están los mecanismos dibujados en la Constitución Bolivariana, primogénita, como lo llamó el presidente, la fundacional, dibujados allí en todo el texto constitucional. Así pues que nosotros...